Antes que nada, es una época donde se hacen pagos de primas, de algunas bonificaciones, en todo caso solicitarle al banco el servicio de acompañamiento que realiza la Policía Nacional. En todos los casos, nosotros estamos dispuestos a acompañarlos cuando transportan sumas significativas de dinero, entonces requerir en todo momento el servicio de la Policía Nacional al momento de trasladarse con fuertes sumas de dinero. Segundo, aprovechando la iluminación del parque y de todo el municipio, por favor no descuidar a los niños. Hemos tenido casos donde las personas, los adultos, descuidan a los niños y los niños extravían y eso despliega una serie de actividades que les pedimos por favor a los padres que estén muy atentos a sus niños en esta época de sembrina. Que sepan aprovechar el tiempo libre de sus hijos para evitar que, uno, hayan problemas de que se extravíen los niños y otro, pues que se vean involucrados en comportamientos contrarios a la convivencia. Tercero, lo que tiene que ver con el uso de la pólvora, ya hay un decreto reglamentario por parte del municipio frente a lo que tiene que ver con la regulación y uso de la pólvora. Está restringida la venta ambulante de pólvora dentro del municipio. Le pedimos a los padres que hagan también un ejercicio importante frente al tema de sus hijos para que eviten, en todas las medidas, manipular este tipo de elementos que les puedan generar algún tipo de lesión o heridas. Entonces, estas son las recomendaciones. En todo momento, por favor, tener los números de los cuadrantes disponibles, que puedan las personas comunicarse de manera oportuna con la Policía Nacional para poder atender de mejor manera todos los motivos de policía que se presenten en el municipio. Frente al tema de uso de los cajeros, siempre es importante que realicemos una verificación física, visual también, de estos cajeros que no tengan elementos extraños, elementos raros que puedan de pronto ser utilizados para clonar, para copiar las tarjetas débito, crédito, en su mayoría. Les pedimos que frente a eso, pues, hagan el requerimiento principalmente al banco y posteriormente, pues, obviamente, a las autoridades de la Policía Nacional. Es muy de moda realizar transferencias de manera virtual. Entonces, una de las alternativas para evitar estar retirando y transportando sumas de dinero es empezar a hacer uso de las aplicaciones móviles y de las herramientas a nivel digital que tienen, pues, cada uno de los bancos. Gracias.